Bueno, vamos a hacer este ejercicio correspondiente al examen de economía de la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior La empresa Buenas Noches presentaba esto en su contabilidad Son cuentas, ¿vale? Y dice que la coloquemos que las coloquemos en el balance de situación Muy bien, mercadería es activo existencias Mercadería, 10.000 Luego, capital social hay que calcularlo Proveedores, 2.000 Eso es pasivo, corriente Dinero que tenemos que pagar en no demasiado tiempo Proveedores, 2.000 Luego, elementos de transporte, 10.000 Eso es inmovilizado Aunque sea un elemento de transporte y se mueva Es inmovilizado ¿Vale? Mobiliario, 4.000 Eso también es inmovilizado Mobiliario Clientes, es dinero que voy a coger Es realizable Clientes, 6.000 Dinero que voy a cobrar Si no se tuerce la cosa 6.000 Luego tenemos Equipos para procesos de información Mil Eso es inmovilizado Equipo, procesos de información Son ordenadores Mil Préstamos a largo plazo Con entidades de crédito 10.000 Pasivo, no corriente Porque es a largo plazo Más de un año Préstamo ALP 10.000 Luego, proveedores de inmovilizado A largo plazo 10.000 Igual Pasivo, no corriente Proveedores A largo plazo 10.000 Banco 15.000 Eso es disponible Reservas estatutarias 5.000 Eso es recursos propios Las reservas son 5.000 Caja 2.000 Caja es disponible 2.000 Hacienda pública Acredora Le debemos dinero 1.000 Eso es pasivo Corriente Tenemos que pagar pronto Ya hemos completado el balance Y como hemos dicho El activo Tiene que dar igual que el pasivo Nos falta el capital Que hay que colocarlo Aquí Capital Vamos a sumar El activo 15 25 31 48.000 Y vamos a sumar El pasivo Que serían 28.000 Entre todo esto Son 28.000 euros Por tanto El capital Es la diferencia 48.000 El capital El capital Tiene que ser 20.000 Y el total Es 48.000 25.000 Anya 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 Anya